Yabarú Me dices que te vas, que todo terminó Lo nuestro se acabó, ya nada puede ser La puerta se cerró, la llama se apagó El cielo se murió y mi alma se murió de amor ¡Ay! ¡Qué Navidad tan triste! Pues nunca más te veré ¡Ah! Así lo decidiste Y yo nada puedo hacer Qué triste Navidad voy a pasar sin ti Sabiendo que tu amor rodará por ahí ¡Ay! ¡Qué Navidad tan triste! Pues nunca más te veré ¡Ah! Así lo decidiste Y yo nada puedo hacer Qué triste Navidad voy a pasar sin ti Sabiendo que tu amor rodará por ahí Brindando tu risa Con él me olvidarás Triste con mi copa Esperaré el final Chao el final Un poble Chao Lo solista Como una Chao ¡Gracias!